¡Vamos a hacer un hechizo! ¡Coca-Cola con mentos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡He llegado! ¡Hola! ¡Yo soy Rudy el Rudo! ¡Y apesto a mierda! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ven aquí, precioso! ¡Oh! ¡Oye, Rudy el Rudo! ¿Cuál te gusta más? Voy a colocar un poco de Coca-Cola aquí. Y luego... ¡Un poco de mentos! ¡Qué bien! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Me gusta el color azul! ¡Sí! ¡Oh! A ver, a ver... ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a colocar una boca! ¡Los ojos! ¡Las cejas! ¡Otro ojo! ¡Oh! ¡Un brazo! ¡Y yo también! ¡Y ahora soy... ¡Oye! ¿Te gusta cómo soy? ¡Oh! ¡No! ¡No hagan eso! ¡Que me van a matar, malditos! ¡Soy Rudy el Rudo! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Oh! Oye, apártate Oye, quítate de mi camino, imbécil Quítate Que se quede este higo fuerte ¡No puedes conmigo! ¡Ahí voy! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! Voy por ti Y vas a volar en mil pedazos ¡Sí! Oye, no, no me mates ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mueran todos! ¡Ahí voy! ¿Ven que no pueden conmigo? ¡Yo sí puedo! ¡Toma, toma! ¡Oh, moriré! ¡Claro que morirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!